Y bueno, buenos días a toda la audiencia de Canal 6. La verdad que sí, estamos muy contentos porque, bueno, es una gestión que se hizo con el Intendente a través de la Dirección de Producción, con un convenio con el Ministerio de la Producción de la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así que, bueno, estamos muy contentos porque la verdad que llegar con este plan del Bicentenario Ganadero y Carne, que es para mejoramiento de carne, mejoramiento de corrales, así que poder haber recibido este subsidio y ejecutarlo para que los productores puedan ser beneficiados y que ese beneficio sirva para la producción bovina, la verdad que nos pone muy contentos, ¿no? Bueno, comentanos de qué ejemplares, qué razas y, bueno, a cuántos productores van a estar beneficiados. Son dos toros reproductores bovinos, raza Jereford, de más o menos hay uno de 300 y otro de 400 kilos, son jovencitos para que se adapten a la zona y va a la comunidad de productores de Bermejo que va a beneficiar más o menos a 20 productores y en la localidad de Valdeleyes a unos 12, 13 productores también. Así que, bueno, estamos muy contentos por eso, ¿no? Bien, bueno, sabemos que por ahí la genética no era muy buena hasta el momento, con esto se va a mejorar notablemente en carne, ¿no? Para la producción de carne. La verdad que sí, la genética no era buena y, bueno, y con esto tratamos, con este programa se trata de implementar una mejor genética y esa genética que les pueda a ellos producir más carne, ¿no?, en el sector productivo y eso le va a generar otra economía familiar y esa economía familiar le sirve a ellos como subsistencia. Así que, bueno, estas son las políticas que lleva adelante el intendente de la municipalidad, bueno, nuestro gobernador y nuestra presidenta también, ¿no? Bien, vemos que también hay materiales para mejorar y construir nuevos corrales, ¿no? Sí, la idea de estos materiales es para mejorar los corrales que ellos ya tienen porque son productores asociados, en realidad, que ellos ya tienen corrales comunitarios y, bueno, y esta ayuda también es para mejorar un poco también los corrales, así que la verdad que es muy lindo lo que está pasando, ¿no?